con agua para chocolate bueno pues ahora nos vamos si nena Nesa, cuídate muchate con el último temita para la nena Nesa y para la mone Susana, aquí viene no me acuerdo quién más me pidió este tema pero ahí está, el tema de seda andele para el sonido Arcadia ciudad Nesa, si señor, ahí va para el gallo sonidero y para el salserillo hasta Tecama saludo para mi amigo El Boy 2, 2, 2, 2, 2 esto loco esta locura que me hace tan yo solo me vuelvo fiera cuando te miras y no me atrevo a pensar que un día no sea mía tu boca en mi boca no me atrevo a pensar mi pecho en mi pecho amarte sin freno dejando la ropa rondar por el suelo comernos a besos Si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme a tu fuente? Ahí está para el salserillo de Tecama Ya nos vamos señores, buenos días Para mi amigo la Telerita Bernabé Con todo y su panzota Tulquera Empieza en el santo cuando te sientes cerca Para mi amiga Pati Escorredo, ese es su tema también, eh A mí no se la pidió, hubo mucha gente que pidió este tema Yo no sé qué pinches tenga este tema, pero bueno, ahí está Andere para David Maya Y me traigo a pensar que un día no se unía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rotar por el suelo Comernos a beso Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Ahí te va tu rola, ballena Ahí te va tu rola, güey Nomás que no llegue el webmaster Que llega un poquito tarde y ahorita te la pongo, güey Sigue en esa, ok, ballena, no te enojes, güey Estás que te quiero un chingo, cabrón Ay, no he podido imaginarme Que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Andere para Pati a escogerlo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Ahí está en el pendiente Luego les mando sus videos La gente que no tengo Pues hay que lo busquen en mi Face Claro que sí, te quiero un chingo, nena, Nesa Te quiero hasta la madre Hasta allá está Europa, ok ¡Wow! ¡Ahí va! Buen días, buenas tardes, nos vemos ¿Quién va a reemplazarme? Gracias, gracias, Telerita Bernabé Gracias Es un placer que me acompañen O es un placer para mí estar con ustedes, ok Dice por aquí, el Diforis No siento el mundo que te invito a Carrito Linares ¿Cuál es tu tema? Si la puse, tíche Carrito Linares Si te puse tu tema, la de Micaela, Carrito Linares, ok Hasta tu, Zapra, Roma Nos vemos mañanita, primero, adiós I love so much Ya sabes, N, N, Z, A A no, N, E ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Necesito a que ti re-re-do Dice que descanses Coris, linda tarde Nos vemos mañanita, primero, adiós Saludos para la banda de Hidalgo Esos de parte de Gaius, Ominero Y toda la familia López Abalsa Y la Sur 13 Y los Algodoninos Saludos para la banda de Hidalgo Por tu cuerpo de seda Bueno, pues no me restamos que decirles Ahora sí, el último te va Vámonos No, que no la ponía Ja, ja Gracias por ver